La satisfacción es infinita, desde el hogar de Eduardo y Jenny, puedo decirles que el día que don Eduardo obtuvo su prótesis, yo hablaba con Jenny y yo le decía no sé quién está más feliz, ustedes o yo. Esa es la satisfacción que se lleva Simón Córdoba, Laura Córdoba, la Fundación Redes Solidarias, Liliana y todos quienes hacemos posible que los sueños se hagan realidad. Claro que sí, y también quiero invitarlos para que me escriban a través de Facebook como Simón Córdoba Navia y me envíen los datos de aquellas personas que necesiten una prótesis de pierna, tenemos a través de la ONG de Estados Unidos logramos un número importante de prótesis. Escriban por favor, más historias como la de Jenny y Eduardo pueden ser realidad. Este es un tema fundamental porque una persona puede reincorporarse al mundo laboral. Don Eduardo Conforme, que está pues muy contento, hemos visto también aparte de sonrisas, lágrimas, ¿qué se siente luego de...? Bueno, primero que nada, ¿qué tiempo estuvo usted sin poder caminar? Yo estuve alrededor de dos años, dos meses. ¿Cuál es ese sentir o ese sentimiento luego de ese tiempo poder nuevamente tener una oportunidad de caminar? Para mí es algo lindo, es un sueño que se hizo realidad. A pesar de ese bastante tiempo que estuve, que no podía movilizarme por mí mismo, como tenía que andar con Don Don Muleto. Ese tiempo que no podía hacer nada prácticamente. Y le agradezco a mi esposa por tanta perseverancia, por cuidarme tanto en todo ese tiempo. Ahora me siento otra persona. Me siento que puedo movilizarme por mí mismo, puedo caminar y hacer las cosas por mí mismo. ¿Hay un mensaje también para otras personas que estén pasando por este mismo dolor, por esta misma calamidad, de que mañana es otro día y que hay una nueva oportunidad? Sí, un mensaje para todos los ciudadanos, para todas las personas que se encuentren en la misma situación que es tuyo. Que no perdamos la fe, que la vida continúa. La esposa, Doña Jenny, también muy contenta porque se dio este sueño que quizás lo vea un poco negativo y hoy es una realidad. Más que un sueño es la realidad, porque Dios puso como instrumento a este gran ser humano que nos ha ayudado mucho, a su hermana Laurita y a la fundación, como ya lo dijo Don Simón. Me siento feliz, como les digo, no tengo palabras. Es algo que me va a hacer llorar vuelta a usted. Pero son lágrimas de alegría. Y le digo pues a los jóvenes, por el caso que vi hoy día como madre, no quisiera tener un hijo en ese estado. Hay alegría, hay lágrimas también y eso es lo que a las personas nos debe interesar. El mensaje final es que perseveremos y que continuemos ayudando. Yo quiero invitarlos a quienes nos están viendo, a quienes miran la entrevista, que es posible mejorar las condiciones de vida de muchas familias. Y saben que no se necesitan muchos recursos, se necesita voluntad y se necesita amor al prójimo.